Hola, bienvenidos a mi nuevo canal, mi nombre es Ana Victoria, él es Greg y juntos hemos decidido viajar en nuestra bicicleta desde Alaska hasta Argentina. Primero volamos hacia Fairbanks, Alaska y de ahí pedimos un aventón hacia Dead Horse, el extremo norte de Alaska. En este video podrán ver un poco de lo que fue pedalear los primeros 965 kilómetros en dirección sur. Nunca había hecho algo como esto. Dime por qué estás llorando. No, no puedo sentir mis pies. Y así es como llegamos al norte de Alaska sin saber qué es lo que nos esperaba, cargando 7 días de comida, pedaleando todos los días. Esta es una vida muy intensa. No sabes si en realidad es para ti hasta que decides darle una oportunidad. Y sí, la vida es difícil, pero no por estar viajando en bicicleta significa que sea más fácil. Es otro tipo de trabajo, no solamente físico, pero mental. Un trabajo a diario de conocerme a mí misma. Y no, no son unas largas vacaciones. Es un estilo de vida. Es conocerte a través de lo que te incomoda, no solamente a través de lo que te apasiona. Es lo que te da miedo. Es aceptarte como eres. Es seguir aprendiendo. Quizá uno no piensa en qué precauciones tomar con osos o con la naturaleza en general. Ni tampoco te imaginas que hay lugares en el mundo donde no se mete el sol por meses. No, no es así. No, no. No. No, no. They want to steal it! Aierroja's Bakery Fig Bar, approved by Arctic Circle Birds. Se agarró lo fuerte. 100% alto. Quizá no tenías idea de las cosas increíbles que podías lograr. A lo mejor eres como yo y no tienes ni idea de cómo utilizar una bicicleta correctamente. Pero ¿sabes qué? Para todo problema hay una solución. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Es eso la mitad de la moffin? No te preocupes con esa parte. ¿Has comido este moffin? ¡Suscríbete al canal, querida Victoria! ¡Suscríbete al canal! Ok, se lo explica. ¡Suscríbete al canal! 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 por tan increíble bicicleta, además de hermosa chingona. Gracias, mil gracias a todas las personas que nos han apoyado en este viaje. Gracias a las personas de Patreon que nos han apoyado a través de las postales. Y muchas gracias también a las personas que han comprado mi arte a través de mi página web. De verdad que sin todos ustedes esta aventura no estaría sucediendo. Si quieres ser parte de esta aventura y quieres apoyarnos en nuestro viaje, da clic en nuestros links abajo.